Vamos ahora con esta función que la hemos analizado o similares a esta más de una vez. A mí me dicen que la función es simplemente f de x igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Yo miro y la parte de arriba no tiene mayores problemas, pero esto sí. Y al dividir por x menos 3, yo sé que en x igual a 3 tengo problemas, porque se me anula esto. Entonces voy a decir que el dominio de f de x es todo el conjunto de los reales menos el elemento 3. Porque ahí no está definida. Ahí hay una discontinuidad. Voy a analizar las tres condiciones de continuidad. A ver, primera, ¿existe f de 3? No. Segunda, ¿existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x? Si yo calculo el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, voy a factorear. Fíjense que me queda esto, acá me quedaría 3 al cuadrado, 9 menos 9 es 0, 0 sobre 0. Es una indeterminación de la que ya hemos hablado bastante en los videos anteriores. Lo factoreo, x más 3, x menos 3, simplifico y me queda. Límite cuando x tiende a 3 de x más 3, o sea 6. El límite existe. Este no existió, este sí existe. Perdón, esta condición no se cumple. La función no existe. Esto sí. Conclusión es discontinua, pero es una discontinuidad evitable. La voy a poder evitar. Obviamente la tercera condición no se cumple porque f de 3, que no existe, no es igual al límite. Entonces, el dominio de la función es esto, y el dominio de continuidad de esta función también es. El 3 no es continuo. ¿Sí? Ahora me dicen, redefinirla. Para eso voy a hacer una nueva función, que sea, f asterisco de x igual a esto. Si x es distinto de 3, y a 6, este valor lo pongo acá, si x vale 3. Entonces, podríamos decir, medio de prepo, acabo de redefinir la función. Yo podría hacer esta simplificación acá, porque estoy aclarando que x es distinto de 3. O sea, que si yo digo que esta función es igual a x más 3, si x es distinto de 3, y a 6, si x es distinto de 3, ahí tengo la misma función, esta que esta. Es exactamente la misma, porque esto recibe otra cosa. Es más, si yo lo miro, podría decir que es la función x más 3. Esta es la función f asterisco de x, que es continua en todos los reales. ¿Está? Lo puedo expresar así, lo puedo expresar así, y lo puedo expresar así. No podría decir lo mismo de esta, por esto. Yo no puedo meter esto acá y quedarme contento de que es lo mismo, está bien. Esta es una nueva función, continua.